A ver, ¿en qué anda Burgos? ¡A las papas! ¡Tengo manzanas! ¡Tengo limones! ¡Limones! ¡Tomates! ¡Pira! Acá tenemos... ¡Chau, güey! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Agarré un currito nuevo, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? Y sí, cuando me corran, veo que ya tengo el puesto armado. Mire, 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 este, mire, al tantito me va a acompañar. Y si no, y si no, claro, que andaré bien. Y tengo... Mirá qué tomates, vos. Mirá qué tomates lo que son estos tomates. Mirá la frutillonga esta, que es una maravilla. Mirá, después tengo naranjas, manzanas verdes, que me encantan. Bananas, mirá, una maravilla, ¿no? Ah, pero una maravilla. Así que ya tengo los puestos armados acá, en esta previa de Nazareno, que se viene con el Nadine, que se viene con el Joker, el bastón. Que bueno, tal, es un ambiente... Te voy a decir una cosa, que como no nos ve nadie, yo te voy a decir algo. Tranquilos. ¿Sabés que en la primera rueda, como siempre, esa adrenalina, esa cosa? ¿No? Ah, está todo tranquilo. Mirá, caminando. Vamos a buscar a varios acá. ¿Dónde está? Vamos a caminar con ellos. Disfrutar. ¿Qué pasó? ¿Todo pronto? Todo pronto. Venga. Espectacular. Yo le estaba diciendo recién, a ver si me equivoco, que en la primera rueda había más como... ¿no? Y en la primera rueda siempre yo creo que es un poco más alocada que en la segunda. O sea, es venir a hacer las cosas un poco mejor y ahora tratar de mejorar lo que se hizo en la primera. Un espectáculo afiatado por demás. Obviamente. Estamos mucho más tranquilos. Siempre en la primera rueda es como muy loco todo. Ahora estamos mucho más calmados, mucho más tranquilos con todo el espectáculo. Venimos a repetir, a hacer las cosas mucho mejor, pero tranquilos, por suerte. ¿Y Damián lo sigue matando con él? Sí, sí, sí. Dos horitas y pico sentado a la silla, quietito nomás. Retoque. Obviamente con el calor no ayuda. Hay que ir retocando, mantenerlo hasta el teatro de verano. Pero acá estamos, llegamos bien. Muchachos, a disfrutar que la gente va a disfrutar con ustedes. Muchas gracias. Vamos arriba. Arriba, ¿eh? ¿Vieron lo que le dije? Y después hay uno que lo mató con el maquillaje. Mirá. Mirá el Checho Denny, mirá. Checho. Vení, amigo. Hoy, este zafó. Vení, Checho. Este zafó el maquillaje este año. ¡Mivel, nivel, nivel! Escuche, el Seba Villano viene y me dice, acabo de llegar de Punta del Diablo. Sí, divino. Estaba hermoso. Vengo de allá al toque. Vine al club a bañarme y le quiero mandar un beso grande al Hostel La Guada, que nos aguantaron el 31 y nos aguantaron ayer. Unos fenómenos, pibes. Vamos arriba a la gente, ¿eh? ¿Qué le dirías a Seba? Él vino de Punta del Diablo. ¿Y vos? Y me fui para Punta. Punta Riele con el Uber, tuvo un viajecito y bueno, fuimos. Es lo que hay. Punta Riele, Punta de Manga y... Claro. Dice que mañana el supermercado va a ser así, ¿no? Cuando son las compras. Exacto, exacto. Yo le mando un beso grande a la gente del chale ahí, que nos aguanta. A la aguantarrocha, a mí y a la gente del chale. Bueno, y un beso grande a toda mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mi sobrino, a todos que están mirando, no pudieron venir. Las liguillas, esperemos que estén. ¿El Cacho en qué anda? El Cacho hoy no vino. Vino la primera, pero hoy no. Las liguillas, si pasamos, vendrá. Un saludo a Cacho Dennis, ¿eh? Le mandamos, le mandamos. De los mejores parodistas que hemos visto también, ¿eh? Así que bueno. Seguimos recorriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. ¿Cuál era la indicación? No, por el micrófono, por el tema de la altura, ¿viste? Porque yo soy más alto que él, entonces tenemos que marcar los micrófonos. Vaya, a marcar el micrófono. Vamos a ir viendo esta previa, que está preciosa realmente, ¿eh? De Nazareno, se ve una noche ideal, espectacular. Sí. ¿Qué hace, Juaco? ¿Qué hace, Juaco? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Rodríguez? Ven, ven. ¿Qué hace? Estábamos probando una cosa de la presentación que con los guantes nos resbala un poquito. Por las dudas, probamos un poquito antes de arrancar. ¿Cómo es? No me vas a hacer lo mismo. Dejé la vida ahí, no seas malo. Quiero hacerlo. Quiero que me lo haga ella. Quiero que me lo haga. A ver, a ver, venga. ¿Vieron? Esto. Miren, miren, miren. Eso es. Eso es. Vieron, pero sirvió. Sirvió para ver que se resbala, ¿eh? Se resbala. Mirá. ¿Qué es eso? Venga acá. ¿Qué pasó? El conjunto está probando, ¿y usted? No, estuve sacando los nervios, me estaba ayudando. En 15 minutos es el cumpleaños. Mi primer año haciendo carnaval. ¿Y cumpleaños? Ahora, a las 12 es el cumpleaños. ¿Usted es su pareja? No, 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 no. No, no, no sé, no sé. No, 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 somos amigos. Bueno, no, pero pregunto, pregunto. Mía, 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 mía. Así que un disfrute total. Sí, exacto. A las 12 es mi cumpleaños, así que arranco mi cumpleaños acá arriba. Estoy feliz. Una bendición, que disfrute. Muchas gracias. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Ayer cumple de Micaela Pinto, ¿se acuerdan? Festejar. Nosotros no podríamos nunca festejar el cumpleaños. Yo cumplo en julio. ¿Y usted, Chagüe? Yo también, en junio. En junio, claro. Por eso le decía. En invierno, ¿dónde podremos festejar algún teatro por ahí? Además, a ver, sí. ¿Le puedo mandar un saludo a mis abuelos que me están mirando de casa? Los amo mucho, abuelos. Gracias a ustedes estoy acá. ¿Qué pasó? Lo veo cansado. No, estoy tranquilo, tranquilo. Esperando para arrancar. Esperando para arrancar, tranquilo. Viene bien. Si, Monti, lo veo más apuesto. Es el maquillaje. Es el maquillaje. Es el maquillaje. Hasta el Tato está lindo. El Tato siempre es lindo. Él tiene que saber que siempre es lindo. Está muy cosata, hermano. Ahí va, Martín. Quiero mandar un saludo para mi vieja que está en libramento. Nos está viendo. Mamá, un beso enorme para ti. Sí, aprovechamos para saludar a la madre. Sí. Bien, tranquilo, venimos a disfrutar. Bueno, la primera, como siempre, con la correría del tiempo. Ahora venimos más tranquilos. Ya sabemos que el tiempo da bien, venimos bien. Arriba a disfrutar. Igualmente. Yo digo que la gente va a disfrutar con el Tato. Venga. Yo digo, el maquillaje hasta lo dejó lindo. Le voy a decir así. Le voy a decir un piropo al aire. Y es lo que tiene el parodista, tenés que ser lindo, ¿viste? Yo cuando cambié, me empezaron a embellecer en esta categoría. Claro. No te queda otra. O sea, es la historia del parodista, ¿no? Claro, sí. Si me saco todo, no me dejan salir ni en comparsa, capaz. Sigue casado usted. Obviamente, claro, sí, sí. Usted ya está en otra etapa. Sí, no, yo salgo para divertirme, ¿no? Como los muchachos jovencitos que están para otra cosa. Ah, sí, no me digas. Sí, claro. Ah, mire usted. O sea, que hay historias de amor entre parodista y chicas y chicos. Y debe haber, a mí no me tocó vivirla. Yo ya entré de viejo en esta categoría. Bueno, qué es cosa. Sí, sí. No ligué ni en eso yo, en eso. Tato, las felicitaciones por el laburo. Bueno, muchas gracias. Arriba, ¿eh? Un saludo a la señora de Tato, que la conocemos, que te va una crada esa, además. Está Gonzalo Moreira, mirá, anda por allá Gonzalo Moreira. Venga, venga. Mirá, 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 mirá. Si hay una cosa linda que queda maquillado, si hablamos del dato, esto es. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Contento. No nos lo quezamos. No nos lo quezamos. Al marx y al manzana, decimos. No nos lo quezamos. No nos lo quezamos. ¿Y a Chagüe qué le diría? ¿Y a Chagüe? No nos lo quezamos, Chagüe. Un beso para Estados Unidos, para Elizabeth, que me está mirando, para Miguel. Para Leo, para el Alfa, para las hijas del Alfa. Me voy a olvidar de gente, pero un abrazo para todos. Bueno, y el monito. Ay, brutal. Un crack. Esos tipos que tienen un ángel particular, ¿verdad? Claro. Que lo que, el humor tan simple, o lo que muchas veces, y ha sido una cosa, dicen, Panchito, viste que siempre está igual. No está igual. Él tiene un ángel muy especial, Panchito. Un gran tipo, además, Lady Sarabujo. Un gran tipo. Escuchen la nenga, previo a la salida. Vamos a disfrutarlo. 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 Los muchachos, ¿alguna vez desafinaría Miguel Villalba? Y uno de los muchachos me dice, hay que agarrarlo a las 6 de la mañana. Pero difícil, un crack. Ahí está Aldo precisamente, Aladín, es un personaje de Aladín. Tranquilo, realmente tranquilo. Una preciosa previa de Nazarenos que la disfrutamos muchísimo. Coquito, seguimos ahí. Impecable. Antes de la actuación de Nazarenos vamos a repasar el espectáculo o uno de los espectáculos que se va a estar llevando a cabo en estos días con respecto al apoyo que necesita el Chato Ambrosio. A beneficio del Chato, este 4 de marzo a las 20 horas se va a estar desarrollando esta actuación, como también se va a estar desarrollando en diferentes escenarios como el Club Rentista, que también lo vamos a estar repasando. El Chato nos necesita y bueno, se tiene que recuperar. Y gracias al aporte de todos y cada uno de nosotros vamos a tratar de que así sea. También hay una cuenta en Hábitat que está apareciendo en pantalla. En Hábitat 10, 86, 52 es la cuenta para que vos en el Hábitat más cercano a tu casa, en el barrio siempre hay uno, puedas colaborar. No importa, no importa cuánto. Lo importante es...